Análisis de cumplimiento a las políticas públicas de atención a la población víctima del municipio a través del Comité de Justicia Transicional. Una ruta que debemos de buscar de atención tanto con el departamento como con la nación. Creemos que esos son procesos en los cuales podemos mejorar y estamos muy dispuestos a hacerlo. Cada secretaría debe destinar un presupuesto solamente para atención a víctimas que luego forma parte del gran presupuesto de todo el municipio. Hacemos una calificación alta por parte de la unidad de víctimas en esta administración porque nosotros somos muy enfáticos y somos incansables en toda la articulación institucional como lo establece la ley. En el sentido de que todos los procesos y planes y acciones que se establezcan para las víctimas de conflicto de forma interna, el municipio tiene que acatarlas y hacerle un seguimiento exhaustivo. Tema de análisis, las constantes amenazas a líderes y representantes de las víctimas. A través del decreto 660 y que lo que deseamos es aplicarla en nuestra región. Pero más que la ruta, es una política que se debe establecer desde el propio gobierno nacional porque detrás de esos asesinatos hay una política. Hay una política negativa, una política perversa y esa es la que hay que contrarrestar. La ruta puede ser muy efectiva, pero si es una política establecida de unos sectores que no quieren que exista la paz, que no quieren que los líderes se puedan pronunciar, es muy difícil llevarla a cabo. Todas las medidas de participación, toda la reparación integral, la asistencia y atención focalizada a toda la población víctima tiene que estar enmarcada dentro de una priorización.